Estamos iniciando grabar el tiempo completo de esta noche. Estamos iniciando. Mi nombre es el Dr. Charlie, directamente de Nicolás Romero, hoy es para ti. Hoy es la chimarita, señor. Hoy estamos celebrando el próximo quinto aniversario de la amiga Ilaura Estefani. Bueno, queremos ayudar rápidamente a todos los amigos que van a estar aquí, a toda la gente bonita, aquí en el balcador, aquí. Pregúnenos acompañan, a los amigos de la misión, por favor, invitarnos a trabajar el día de hoy. En el lugar que esperamos que se nos pase el día de hoy, con el tiempo y el tiempo, hoy te gusta el lugar por supuesto a las organizaciones de FEMI que nos acompañan desde el Dr. Charlie, también. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 Para ti, ayúdame el Charlie, ayúdame el Chino, el 15 aniversario, Miguel Nábulo, dale. Baila todo un sobate, son tan sabrosos, y se muevan las bulleras, la bullera porque viene bien sabroso, hay que sobantumaderá, como un salto abadera, como aprieta el barrio, ¿hay que sobantumaderá? ¡Tanquita! 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 ¡Vaya para la noche y nos miren, se ven, se ven y se ven! ¡Hola Manuel! ¡Ya presento! ¡Voy con el Charly! ¡Voy con el Charly! ¡Pam! 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 ¡Voy con el Charly! Siente todo nuestro poder en música! ¡Solido!